Hemos anunciado desde la mesa de diálogo, que es un organismo que hemos conformado con las representaciones sindicales de nuestros empleados, el municipio anunció el llamado a concursos para incluir 104 vacantes. Así que, bueno, para nosotros una buena noticia, para los empleados una gran noticia. Y bueno, considerando que hacía casi 20 años que no se hacían concursos de ingresos, pero creo que esto marca un cambio de rumbo en ese sentido. Es para ingresar. A ver, nosotros en la municipalidad hay tres tipos de plantas, tres tipos de revistas. La gente que está en planta permanente, la gente que está contratada por el municipio, y la gente que está en una situación de contrato pero que nosotros acá denominamos becas porque son contratos de menor monto. Para esa gente, si la aspiración es pasar a plantas permanentes porque tienen la cobertura social y tienen un montón de ventajas, entre ellas poder hacer carreras, si para esa gente nosotros estamos abriendo la cobertura de 104 plantas permanentes. Entonces, es justamente para aquellos que están vinculados con la municipalidad pero que no han logrado tener estabilidad a la obra. Por supuesto, es un proceso que hemos iniciado y que tiene, como vos decís, recategorizaciones. Nosotros en este año hemos recategorizado 450 personas, ¿sí? O sea, recategorizar significa pasar a categorías superiores. Esto también significa mejorar el ingreso porque aumentas tu categoría y aumentas tu salario. Bueno, hemos pasado de la situación de beca a contrato a un número muy importante también de agentes con la idea de que vayan avanzando, escalando, no solo salarialmente, sino en términos de cobertura social. Y esta última noticia es que vamos a concursar 104 vacantes que se han producido. Insisto, vacantes que se han producido por, entre otras cosas, comunitaciones y que nosotros lo que hacemos es cubrirlas. El municipio está adherido a la ley de responsabilidad fiscal, por lo tanto nosotros no podemos exceder nuestro gasto de personal por encima de los estándares que nos establece la ley. Así que por eso que de las vacantes que se han producido, que son 208, nosotros vamos a cubrir 104 vacantes.